Subtitulado por Jnkoil 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 Soy Marco Sánchez y quiero entrar Alisium Jnkoil 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 jugador de ps4 en el planeta ni siquiera de méxico ni siquiera de la ciudad de méxico pero me gustaría representar a México porque este team es un team latinoamericano y me gustaría representar a todos los latinos creo que no hay muchos teams latinoamericanos competitivos y desde hace mucho estoy buscando un team con el cual yo me pueda sentir como una familia y yo creo que este puede ser de la manera correcta si pudiera definir en una palabra mi estilo de juego yo creo que sería táctico y Gracias por ver el video. 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 Gracias.